Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha! Si la quieres, la tienes. ¡Pues claro que sí! Celebramos la llegada de la nueva serie Madagascar, Pequeños Salvajes, con el estreno de dos películas. Madagascar y los pingüinos de Madagascar. Es la visión para la que nos hemos preparado todo. Cada día una peli, seguida de nuevos episodios y... ¡Marcha, marcha! ¡Mucha! ¡Marcha! Marcha en Madagascar, el fin de semana a partir de las 4 menos 20, estreno en Disney Channel. 3, 2, 1.